El Guacamayo, Puerta de Oro de Lopón, es un municipio que pertenece al núcleo de desarrollo provincial comunero en el departamento de Santander. Limita al norte con contratación, al occidente con La Paz y Santa Elena de Lopón, al sur con Aguada y al oriente con Guadalupe. Tiene una extensión de 123 kilómetros cuadrados. Su temperatura promedio es 19 grados centígrados, dista de Bucaramanga 220 kilómetros. Tiene 2.567 habitantes y este municipio está dividido en 12 veredas. Su nombre proviene de las hermosas aves de alegre color amarillo, rojo y azul de cola larga llamadas guacamayos. También tiene como referencia su nombre a la semejanza donde termina la Peña Blanca, ya que tiene la forma de un guacamayo o loro. En diciembre 28 de 1928 llega a la comunidad salesiana procedente de Bogotá, escogiendo el sitio como Peña Blanca, en donde vivía la viuda de José María Ramírez. Siendo estos terrenos de su propiedad los que fueron posteriormente vendidos al reverendo Juan Bautista Soler, creando allí la parroquia de San Juan Bautista. A partir de la construcción del templo se empezaron a construir viviendas y a desarrollarse el lugar como poblado. Los padres salesianos construyeron el colegio de modalidad agropecuaria, el cual empezó a funcionar en 1937. Con este desarrollo se crea el corregimiento perteneciente al territorio del municipio de La Aguada. El 28 de julio de 1932 fue la fecha de fundación y mediante ordenanza número 11 del 15 de diciembre de 1956 se crea el municipio de El Guacamayo. Ordenanza que confirma la condición de municipio, la cual se firmó los días 12 y 13 de junio de 1963. El municipio de El Guacamayo cuenta con una gran importancia ecológica debido a su posición geográfica. Lo sitúa sobre la bifurcación que empalma hacia la cordillera oriental, como lo es la serranía de los Yariquíes o Cobardes. Esta área en particular posee gran diversidad tanto de flora como de fauna y riqueza biótica, que en el caso especial de El Guacamayo ha sido diezmada en gran parte. Entre sus ríos importantes tenemos el río Oponate, el Suárez, la Quebrada Agua Fría, la Colorada y el Alferes. La economía del municipio fundamentalmente está soportada en la actividad agropecuaria, en donde encontramos con relativa importancia cultivos de caña de azúcar, cacao y café. Y en segundo plano se destaca la producción de plátano, maíz, fríjol y yuca. Como aspectos principales de la comida del municipio se tienen las almohábanas, el queso, los piquetes de chorizo, la chicha y la carne con yuca y ají. Dentro de sus sitios turísticos destacamos diferentes lugares de interés ecológico, espeleólogo y paisajístico, que es preciso resaltar como valores con los que cuenta el municipio para el desarrollo del turismo y el ecoturismo. Sus principales sitios naturales son el Cerro del Churrichurri, la Cueva del Indio, el Morro Ojo de Agua, el Hoyo del Águila o de los Chilacos, el río Oponcito, la Gruta de la Virgen en la vereda El Pato, el Alto del Trono en la vereda El Centro.